¡Gol! 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 Si la tiene por ahí, imprímala. Enmarquela y regálela. Extra oro. Hace Treco en esta, viene y va, le pega desde afuera. ¡Trico! ¡Golazo! ¡Gol! ¿Puedes escuchar la noche? ¡Oh! ¿Puedes escuchar la noche? ¡Gol! ¡Golazzo! 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 ¡Apareció una bala! ¡Pasará Villegas! ¡Cuidado con Treco y el primero! ¡Gol! 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 ¡La retiene! ¡Atención! ¡Quién viene Treco! ¡Ya levantó! ¡Mirada Lico! ¡Se mete en el área! ¡Treco! ¡Centro! ¡Gol! 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 contenidos ¡Atención! ¡Con esta oportunidad disparo! ¡Y la puerta del horno! ¡Viene 10 días! ¡Treco! ¡Fronta el arco! ¡Puede pegarle desde ahí! ¡Vale a la redundancia! ¡Ojo que viene Treco! ¡Levanta mirada! ¡Bolito balón para Verdugo! Puede venir Centro sobre la marcha también Y así lo hace ¡Pizarro y Jesús Villalobos! ¡We avanza! ¡No tenía la tabla tampoco! ¡Que es un equipo que se haya conformado para ascender claramente! ¡Y yo busco donde baja más a largo plazo! ¡Sí, más a largo plazo! ¡Cayó Treco! ¡Demos córner! ¡Ya responde Treco! ¡Verdugo! ¡Treco! ¡Quién puede mandar Centro y así lo hace nomás! ¡Directo al arco! ¡Treco! ¡Para un flotado para Cobas! ¡A el portero llega! ¡Nos en el centro del área! ¡Despejes de ropa! ¡La pantalla de Treco! ¡Vare perfecto ahora con Matías Campo López! ¡Y en la contra! ¡Vale conjunto! ¡Roginegro! ¡Me gusta esta carga para el equipo de la séptima región! ¡Interceptada! ¡Arancagua por 3 a 1 a Rangers! ¡Usted por supuesto lo vive a través de las pantallas del CF! ¡Felipe Jara Méndez! ¡El cuarto árbitro! ¡El quinesiólogo! Ranguerino 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 Ranguerino